Ganador, ganadora, especialmente tú, Kaizeneka de Nación NK. Hace poco te hablé en un vídeo de salud extrema de cómo tenemos pilares sólidos, cosas que tenemos muy claras, que son ultra beneficiosas, que enseguida ves resultados, y pilares fluctuantes, cosas que no están tan claras, que tienes que darle mil vueltas. ¿Por qué te digo esto? Porque me he dado cuenta de dos cosas. Uno, en lugares como este, donde me encuentro ahora, estoy en una especie de hippie viaje y estoy descubriendo muchas cosas, cosas de trabajo, que esto es lo interesante. Pues en lugares como este, yo estoy empezando a pensar que aquí hay algo sólido, no sé si es porque hay algo muy bueno en la naturaleza o algo muy malo en lo que no es naturaleza, pero cantidad de achaquitos que yo tenía, es como que de repente, ¡boom!, se evaporan, se disuelven. Como te digo siempre, los problemas, la mejor forma de abordarlos, no es tratar de resolverlos, sino de disolverlos. ¿Qué es disolver un problema? Pues disolver un problema es llegar a un nivel, a una mentalidad, a un paradigma o a una situación, a una situación, a un entorno, a unas circunstancias que hacen imposible la subsistencia de ese problema. Entonces, no es que hayas resuelto directamente el problema, se ha disuelto. Por ejemplo, pues con esto que te digo yo, de mis achaquitos, yo podía probar millones de biohacks y ahora me tomo esto, ahora me tomo lo otro, ahora no sé qué, y estás pensando, ¿cuál es el problema? Pues cómo me quito, por ejemplo, este dolor de garganta, ¿no? Pues será con miel, será con jengibre, será con cúrcuma, será con mil cosas que he probado, será con esto, con aquello, y todo eso son posibles soluciones al problema tratando de resolverlo. ¿Qué pasa? Que de repente te vienes a un sitio como este y no tienes que hacerte más esa pregunta. El problema no se ha resuelto, se ha disuelto, porque estás en unas circunstancias que hacen imposible que subsista el problema. Todo este preámbulo, ¿para qué es? Pues es porque me he dado cuenta, te he dicho, me he dado cuenta, uno, de que efectivamente este podría ser un pilar sólido dentro del biohacking, y la salud extrema, o sea, lo que es pasar mucho tiempo en la naturaleza, podría ser perfectamente un pilar sólido, porque es que me parece espectacular el efecto que tiene en muchas dimensiones, a nivel físico, espectacular. Y la otra cosa que me he dado cuenta es de que ahora mismo tenemos una oportunidad. ¿Por qué? Por esto. Y es que resulta que estoy aquí, perdido en la España vaciada, realmente donde Cristo perdió el gorro, y lo último que esperaba es poder navegar y poder estar en contacto con vosotros y además a una velocidad muy decente, y esto es algo que hace simplemente dos, tres años, no te estoy hablando de 20, era absolutamente inimaginable, es decir, era muy complicado lo que llaman ser un nómada digital o establecer cualquier proyecto que requiera algún tipo de conexión importante, era muy complicado. Creo que en los últimos tres, dos, el último año probablemente, esto está cambiando muchísimo. Y ahora es posible. Y esto hace que yo mismo me plante, que yo mismo sienta que estoy palmando, si no empiezo a pensar en formas de poder producir, de poder mantener mi proyecto en este tipo de entornos o moviéndome, como en este hippie viaje que estoy haciendo, siempre desde el minimalismo integral más absoluto. Quiero saber, quiero saber vosotros qué pensáis, quiero saber cuántos de vosotros os planteáis tener algún, o ya lo tenéis, quizás algunos de vosotros ya tenéis algún proyecto y os estáis moviendo por ahí, estáis... Quiero saberlo. Decidme cuál es vuestra situación. Sé que algunos tipos de trabajo no te lo permiten, pero incluso esos trabajos que no te lo permiten, pues no sé, igual trabajas en un hospital, ¿no? Pero en tu tiempo libre, a lo mejor sí puedes llevar a cabo un proyecto y además hacerlo así. Y te lo digo por esto, porque es que esto, yo lo noto, es una oportunidad que no existía antes. Y creo que mucha gente todavía no se ha dado cuenta, por suerte, porque cuando se den cuenta estos lugares me parece... Bueno, ojalá me equivoque, ¿no? Pero es como, guau, van a venir aquí todos corriendo. Ya veremos. Un fuerte abrazo y hasta pronto. Decidme. Decidme en comentarios.